Darle un mensaje a su papá, a las papás de que el niño está bien, que el niño se accidentó, que tuvo algún tema, entonces con lo de cura pues va a ser mucho más rápido. Ya hay un avance en algunas escuelas aquí en la capital y me parece que también en La Laguna. Sí, como lo dije anteriormente, el tema de las redes sociales es un tema delicado, más si nuestros niños no tienen esa cultura por parte de los papás, porque ojo, también todo viene de casa. Entonces, si nosotros como papás no decimos, oye hijo, ten cuidado con tal red social, oye, a ver, en el caso mío personal, nosotros tenemos, mi esposa y yo, una red, perdón, una aplicación de control parental, donde si mi hijo quiere o pretende descargar algo, ver algo en YouTube, nos pide primero una autorización a nosotros. Entonces estamos enterados de lo que consume, porque insisto, hay incluso retos que se hacen en redes sociales, donde hay repercute hasta en temas de salud. Sí, se han registrado, se han registrado de que, no sé si recuerdan uno donde creo que tomaban unas pastillas y que luego que tenían que durar mucho tiempo despiertos o algo así. O sea, sí ha habido casos, obviamente muy aislados, pero sí tenemos alguna presencia de ellos. Bueno, pues sin duda es algo a lo que tenemos que irnos adaptando poco a poco. Los tiempos han cambiado, cada año está peor. Tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho el medio ambiente. En las escuelas he hecho las recomendaciones de mandar a nuestros niños con hidratación, con agua personal, mandarlos hidratados, que tomen su garrafoncito de agua. Hay escuelas, hay aulas en las cuales definitivamente están muy encerradas, el calor es fuerte y bueno, pues nada más habría que tener cuidado de cómo nosotros como papás mandar a nuestros hijos. Y obviamente que los docentes en las escuelas, pues también tratar de ver la manera en la cual ellos puedan estar en unas buenas condiciones. Hasta el momento no registrados ninguno, sí hay quejas obviamente de papás, de que dicen, oye, pues estamos ya casi a 40 grados y hay escuelas en las que, y algunas ni siquiera tienen el domo, ¿no?